Esta bodega comenzó en el año 1952, la hemos reformado y hemos iniciado una serie de mejoras. Hemos acondicionado las sales de barrica, hemos puesto unos depósitos de acero inoxidable... ...y mejorando un poquito la calidad del vino. En Bodega Sani elaboramos un vino tinto tempranillo, elaboramos también un vino blanco joven de la variedad Macabeo. Tenemos nuestros vinos gasificados primavera, que hacemos un vino blanco chardonnay, un vino tinto tempranillo también... ...y luego hacemos un rosado. Y esos vinos se caracterizan por su baja graduación y siempre hay que beberlos muy fríos. Pueden visitar la bodega cuando quieran, hacemos también degustaciones de caldo, hacemos catas.